qué show banda cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo con el mexican vamos a hacer un mod review bros un camión pues bastante extraño para américa latina para méxico para centro y sudamérica creo yo se trata de un mac macario un macintosh un mac malón es un mac titán muchachos el cual vamos a revisarlo juntos justamente aquí está vamos a darle este camión vean nomás es un camión el cual está diseñado sin estimar en australia para australia de ahí los tanques tan grandes vean traemos prácticamente cuatro tanques de combustible 1 2 3 4 cada tanque alrededor de que mil litros no entonces tenemos como cuatro mil litros de combustible porque en australia las distancias son muy largas y no hay estaciones de servicio cercano después vamos a revisar este mod a ver qué tal les parece es un mod hasta tengo entendido es un modo de aporte sin embargo por ahí a través de las páginas de motlan y ese rollo pues fue liberado no un mac amigos yo soy de la idea de que los mac para que sean un verdadero mac tienen que tener motorizaciones magno si bien se puede configurar con motores como ustedes pueden ver caterpillars y cummins yo siento que el mp8 es el bueno para los mac de hecho hay una versión de motor mp10 que aquí no lo veo que es la versión más potente de los market que hay desde fábrica hasta 800 caballos entonces es una barbaridad este motor vamos a meterle transmisión de 18 velocidades el interior vean solamente es un interior y ojo si bien es un modelo viejo como que está a estar es un modelo rescatado de algún otro videojuego creo pero lógicamente fue trabajado para para mejorar de hecho ahí se ve como que se mueven unas sombras extrañas pero está muy bien hecho o sea el detalle está tremendamente bien yo me acuerdo que hace añales cuando empecé a jugar american próximo lector había un mac titán no sé si sea el mismo en una de esas en una de esas sí amigos en una de esas se trata del mismo mac titán de hace añales yo lo traía en color rosa me acuerdo pero viendo este skin pareciera que fuera el mismo pero bueno anyway vamos a revisarlo y a ver ustedes qué les parece no muy común muy común sobre todo para australia esas letras de rock train y todo recuerden que en australia se mueven hasta 4 o 6 remolques normal no es normal ese tipo de configuración y pues igual vamos a poner nosotros con todo lo que tiene o vamos a mostrarles más o menos horas que tiene estas son para placas yo nunca las uso y esto es para ponerle colgantes interiores está sencillo ya viéndolo bien está está sencillo yo pensé que iba a estar un poquito más cargado de accesorios sin embargo no son un poquito los nodos que tiene de hecho bastante fijo el mod por el digo que seguramente salió de algún otro juego en un juego anterior al american truck simulator verdad y pues nada no aquí aquí lo andamos aquí lo andamos ya aquí lo andamos nosotros y lógicamente muchachos el link de descarga que en este momento se lo están preguntando va a estar en la descripción de este vídeo vale para que no no sé si el volante lo vaya a funcionar de cuando veo que el volante está así de ladito ya me empiezo con dudas no sé si el volante funcionó o esté fijo de todas maneras este motor vídeo va a servir para salir de todo este tipo de dudas va a mí personalmente me gustan estas banderitas de ahí en fuera se ve muy bien se ve se ve equipado a pesar de ser un mod que ya se le ve en los años está bastante bien vamos a confirmar este fue un motor y express porque el mod así vino por así que el mod vino express no trae nada guardamos cambios y vamos a seleccionar traemos un w 900 ahí manejando vamos a ver si funciona si no crashe así que sí que rollo y vamos a hacer hacerle con la cámara cero acercarnos de manera minuciosa al modelo no como para ver los empates a ver qué tan bien o qué tan mal está hecho estoy casi seguro que este mod es uno que jugué hace añales hace bueno 2018 fue cuando empecé a jugar american truck simulator en pc en esta pc y a estremearlos entonces por ahí en ese entonces en la 1.6 1.8 1.20 tantos los espejos no están actualizados por ejemplo los sonidos y les sirven ok bueno pues el trabajo en general del modelado está bien bien aquí no esto no es normal map sino que si le hicieron los hoyitos ok bueno aquí en sus estilos sus formas de trabajar mac y está bien tiene buen detalle está muy plasticoso la pintura está como que muy plástica tiene mucho v no sé cómo se llama mucha reflexión está muy muy reflejado eso quiere un trabajo ahí para corrección pero bueno ese es lo de menos o será el modo de gráficos que traigo quién sabe pero ahí está les gusta no les gusta déjenme sus comentarios aquí en la caja de comentarios vale la redundancia a mí de manera muy general les puedo decir que me llama la atención más no me encanta este modelo no me no me fascina el que me gusta es el súper liner es decir me gusta mucho el trident perdón el trident este es el titán de hecho aquí lo dice pero el que me gusta si es el súper liner que ya les haría un nuevo de revivo aparte del súper liner estoy haciendo vídeos directos en vivo a través de facebook y de twitch y quieren seguirme en tu y estoy como tío mexican y en facebook y sigo aún como mexican gaming la idea es cambiarlo a tío mexican y estar como tío mexican por todos lados pero de momento la plataforma azul no me ha dejado realizar el cambio vale oye bien oye bien vamos a a lo que me temía amigos no le sirve el volante bueno pues ya va a requerir ahí trabajo no de la gente que sabe editar mods trabajo para hacerlo funcional yo creo que no es tan complicado sin embargo está actualizado a medias o simple y sencillamente tiene conflicto con algún modo de los que yo tengo los espejos no tampoco le bajan es un modelo ya viejito pues bueno ahí está me convenció al final ya no por estos errores porque eso de que no veas cómo se mueve el volante al interior no está tan chido a menos que conduzcas únicamente con esta vista no el modelo exterior la verdad sí está bueno si está está rescatable a excepción de que parece que tuviera pegado papel contact no o que hubieran dado una pulida brutal o le pusieron muchas capas de transparente pero se ve como como de mentiras no se ve muy plasticoso vean lo va por aquí al lado de este que es de la base y vean con la pintura se ve un poco diferente no que les pareció este mac ustedes lo andarían o no lo andarían qué opinan yo le veo mucho futuro ahora sí que invito a la banda que edita mods a que le metan un manito a este camión que le agreguen opciones como los accesorios del 6 mega pack no sé cosas cosas hay interesantes que hagan funcionar lo del volante y de allí en fuera yo lo veo bastante bastante bien excelente chavos amigos me llaman por teléfono tendré que dejarlos tengan un excelente día espero que este modo les guste no olviden suscribirse al canal y activar la campanita